Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Brawl Stars, bienvenidos a otro video más Hoy chicos vamos a probar la nueva actualización de Brawl Stars que acaba de salir Ya la tenemos lista ya para que todo mundo la pruebe, para que actualice el celular desde que se levante Pum, picas, actualizas y te sale el nuevo Brawl Pass que tenemos por aquí Que lo puedes comprar, obviamente yo en los videos anteriores no les había mostrado nada de esto Porque nosotros no tenemos un developer build, si que somos creadores de contenidos de Supercell Pero solamente somos nivel 1, por así que el developer build solamente lo tienen los que son nivel 3 Hasta el momento nosotros pues ya está la actualización, podemos ir checando todo lo que te dan Y en ese momento creo que las cosas que te dan gratis, la parte de abajo está muy bueno O sea te dan una caja grande, te dan una caja normal, luego caja grande, 10 gemas, cajas grandes O sea no está nada mal, te dan mega cajas de igual forma, lo que tiene el Brawl Pass si lo quieres activar Hay dos formas, una está en 169 gemas que te da desbloquear las recompensas y las misiones extra del Brawl Pass O 249 gemas y puedes comprar todo el combo del Brawl Pass, perdón Que es 10 marcas de recompensas más O sea, esto te da para activar, creo que si compras nada más el de 169 hasta donde llegará Es que eso es lo que no sé Eso es lo que no sé porque cuando desbloquees Brawl Pass ganarás una caja grande de cada 500 fichas No sé hasta donde llegará el de 249 gemas, no sé hasta donde llegue Puedes desbloquear nuevos emoticones y todo el rollo, nuevos emojis Con el cual puedes hacer un poquito de meme, la verdad en el de nosotros no lo vamos a poder probar Porque no lo tenemos, posiblemente en una de las cuentas grandes que nos van a dar Vamos a intentar probarlo, a ver si lo podemos probar Si compramos de igual forma el Brawl Pass por ahí y podemos probarlo Hace el momento esto es lo que trae el Brawl Pass Las cajitas y todo el rollo, creo que esta caja la puedo abrir Son una de las primeras, vamos a ver que nos dan, a lo mejor hay un Brawler 100 monedas, nada mal Puntos de fuerza para EMS Para el Dynamite Para la Penny Y listo, no nos toca ningún Brawler Si nos hubiéramos comprado el Brawl Pass íbamos a poder abrir esta mega caja Pero como no lo tenemos, pues no Hay misiones de igual forma chicos Aquí están las misiones más, un poquito parecido como si fuera Pues Clash of Clans y Clash Royale Gana 3 partidas con el primo y te dan 100 moneditas Completa el nivel en todos contra uno en, pues en el de robot, vale En Atrapajemas gana 3 partidas en Atrapajemas y te dan 100 fichitas de igual forma con el cual puedes ir Acompletando, creo que ¿Cómo se va completando esto? Ah, con fichas Con las fichas se van a completando A ver, vamos a ver si juego una partida Eh, ¿qué me pareciera? A ver, vamos a abrir Zona restringida, vale Otra forma de juego Ok, vamos a jugar una que me vaya un poquito bien, ¿no? Una que me vaya un poquito bien Creo que aquí me puede venir un poquito bien Vamos a llevar al Poco Que es uno de los Brawlers Que mayormente viene bien en Atrapajemas Porque te ayuda a curar a tus aliados Y todo el rollo Obviamente a ver si ellos me ayudan a que A que yo atrape las gemas, ¿no? Vamos a ver Falta ver eso, aparte Ok Vale Ok ¿Intentas golpearlo? Ok ¿Pero y eso? ¿Y mi primo? Vale, bien Vale Mi primo no me había ayudado Pero ya lo está haciendo un poquito bien Ya Vale, vamos Aprende ¡Veo! 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 ayúdenme acá no la broma del día la broma del día le íbamos ganando la broma que broma que broma que broma que broma en serio uff que íbamos ganando la partida nos las termina complicando el oye oye las nuevas cositas que sale derrota y te sale diferente ya no te sale en un cuadrito todo lo demás ok viene bien y aparte la partecita del fondo te viene el de 10 años de supercell ojo vamos a ver que nos dan aquí si ganamos un pequeño caminito o algo por el estilo no a ver vamos a jugarla vamos a jugarla o aparte los 10 fichas se van hacia las cajitas que nos daban normalmente o ya no se abren esas no lo sé no lo sé no lo sé la verdad no había visto ningún video de Brawl Star en algún canal vale a ver eso pasa por ir así eh no lo sé no lo sé Vale, bien Vale, bien Quiero que me apoyen ahí un poquito Vale, bien Bien, ya tenemos 11 gemas, no estamos nada mal Vale Vale, voy a tratar de curarlos cuando Los quiero matar a esta chica Vale, bien Ahí está, logramos hacerlo bien en esta partida Creo que ahora sí la trabajamos un poquito mejor Fiel estelar, es que era obvio Que teníamos que ganar la partida anterior También, gana tres partidas Ah, vale, vale, creo que así es Como funciona, ¿no? Ok, aquí no me dan nada Ok, vamos a ver ¿Qué nos dan en el Brawl Pass? Ok, avanzamos, vale, vale Vale, 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 ya le entendí Ya vieron ahí cómo es que va funcionando Lo del Brawl Pass, obviamente creo que No es tan necesario para los que ya vieron los Sneak Peek en canales Que tienen el, pues de Velo Pervil Y todo el rollo Pues ya saben cómo funciona Pero los que no Ok, ya le entendí cómo va a ser el rollo Vamos a tratar de jugar Las tres partidas en las Trapajemas Y a esperar que nos den Las cien fichitas A ver qué tal A ver qué tal Me escribieron alguien por ahí Güey, no sé quién Quién sea, a ver No lo voy a contestar ahorita Estamos En videíto A ver si se vio su número ahí Ya se fregó Vale, vamos Vamos a ver Tarde de escondernos con el poco Porque aquí lo fundamental Ok Tiene una EMS Güey ¿Por qué me molesta ahorita? No quiero que me molesten ahorita Mátala Vale Me molesta que venga hacia mí Perfecto Muere Ok, el león no puede ayudar un chingo aquí Bien, bien, bien Por parte del león Muy bien Muy bien Voy a tratar de curarlo Enseguida Vale, bien Perfecto Te curamos, brother Te curamos, brother Vale, bien Vale Apoyen ahí Échenme la mano Vale, vamos No estamos nada mal No se peguen los dos Si se peguen los dos Van a morir Si se peguen los dos Van a morir Ok Ok Problemas Es que si nos pegamos mucho Y aparte tiene esa chiquita por ahí El rico nos puede apoyar muchísimo Pero Está complicado Que nos apoye mucho El rico Vale, perfecto Muy bien Muy bien El rico Muy bien ahí Muy bien ahí El rico Vamos Oh ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? No sé qué me haya dado Vale Vamos con todo Enrico Que te pare ahí No logramos dar a nada Es que es complicado No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas, brother Ok Fui yo el que murió Es lo bueno Es lo bueno Fui yo el que murió Necesitamos una gema Necesitamos una gema Ok No lo golpeó No lo puedo creer Vale, vamos Vale, vamos Vente Vale Vale, me queda Galle todavía Estamos haciendo bien Estoy tratando de huir Lo más que puedo Estoy tratando de huir Lo más que puedo Vale, tenemos 23 gemas Las logramos hacer bien Hasta el momento Vamos ganando dos partidas De las tres que nos tienen ahí En el desafío Está muy bueno La verdad Seguimos siendo el estelar Creo que la partida anterior Que tuvimos La pudimos haber ganado Pero Bueno, no anterior La anterior de la anterior La pudimos haber ganado Llevamos dos Vamos a ver qué tanto Nos dan de igual forma No llegamos al segundo O sí Ok, está muy bueno Está muy bueno Esto del Brawl Pass Obviamente hay que tener Gemitas por ahí Creo que las gemas Las puedes conseguir ¿Cuánto te sale Comprar gemas? En la tienda A ver Vamos a ver cuánto te sale Comprar gemas en la tienda Ok, gratis El nuevo aspecto Ok, conseguimos Sí Un nuevo aspecto de Bull Que es más que nada Como el rey De Clash of Clans Por ahí Está muy bueno Me gusta el aspecto Creo que lo vamos a probar Mañana en un videíto Esperemos tenerlo por ahí Y Ok, próximamente Los demás 300 gemas Wow Está carísimo esto Está Carísimo 170 gemas 170 gemas Wow 200 pesos Está el Brawl Pass Qué complicado Qué complicado Comprar 200 Sí 200 pesos El Brawl Pass Claro Es que te dan un montón de cosas Y para los chicos Que creo que vale un poquito La pena O los que saben de muchísimo Este juego Y de las skins Y de las cosas que te dan Posiblemente Algunos lo compren Pero está en 200 pesos Comprar el Brawl Pass 200 pesos mexicanos Ojo 200 pesos mexicanos Está Me da que desear Vale Me da que desear Pero voy a probar A ver si ganamos Las tres De atrapajemas Y a ver Qué nos dan A ver Qué nos dan Vale Vamos Esperamos a que lleguen Los otros chicos Ok 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 Vamos Nuestro Dynamite Lo puede hacer un poquito bien Tiene que esconderse Exactamente Bien Este chiquito Este chiquitín Me tocó Maldición Oh shit Oh shit Problemas Rick Vale Vamos Supongo que lo está haciendo bien Más que nada Porque esta chiquitita Lo está trabajando Perfecto Vale Vale Vamos Está dando problemas Este tipo Pero demasiados problemas Vale Ahí está Vale Bien Necesito que muera Vale Viene por mí Ven A por mí Ah No Qué asco Son un asco De veras Mis compañeros Son un asco No Ah No Nunca vi manejar a ese Call De verdad Nunca vi que hiciera algo El call El Dynamite Perdidísimo Complicadísimo Complicadísimo Un asco esto De veras A ver Vamos a la siguiente Partida Vamos a tratar de hacer las tres Estamos a una partida Solamente De conseguir el desafío De las Tres victorias Que nos dan por ahí Que son jugar con el primo Ganar tres victorias En atrapajemas No importa cuál es el brawler Obviamente El que te dice Jugar con primo Tienes que jugar con el primo No importa el desafío No importa el desafío Ahí si no importa el desafío Vale Se está probando la nueva skin Excelente Prueba la nueva skin Este tipo viene por acá Adiós Oh, hemos muerto los tres No lo puedo creer Volvemos a regalar la partida Volvemos a regalar la partida Qué grande, qué grande Vale, vale, vale Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy a su auxilio, voy a su auxilio Voy a su auxilio, voy a su auxilio Ahí está Qué complicadas las partidas de veras Cuando jugamos así Qué complicadas están Pero vale, lo pudimos manejar muy bien En el último momento Creo que mis compañeros A esa hacemos las primeras tres No sé qué nos den O cómo se maneje esto Porque como les digo No lo he probado, ahí está Vale Destapamos otro caminito Una caja grande A ver qué nos dan Creo que tenemos un poquito más de posibilidades De conseguir un poquito más de brawler Conforme el camino Conforme el camino que nos vaya andando Tenemos un poquito más de posibilidades De conseguir brawlers No sé qué me dan Me dieron un A-Bit Bull Y nada más 66 monedas Creo que no está nada mal Hasta el momento Me está gustando un poquito esto Es cierto Un poquito complicado En el aspecto de que te cuesta 200 pesos mexicanos Comprar el brawl pass Pero para aquellos Que les interese Y todo el rollo Y que tengan plata Tengan dinero Lo van a comprar Hasta el momento No está nada mal Me ha gustado un poquito Todo el nuevo cambio Que han hecho De brawl star Y todo el rollo El nuevo brawl pass Los nuevos emotes Para hacer meme Y todo el rollo Creo que están muy muy buenos Y pues nada chicos Recordarles por ahí Que esto ha sido todo De mi parte Pueden suscribirse al canal Activar la campanita Compartir los videos Y sobre todo chicos Dejar su pedazo de like Vamos a ver En un siguiente video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!